¿Qué piensas de esto? ¿Qué pensarán en los Estados Unidos? ¿Qué pensará la DEA? ¿Le hicieron el favor al ejército mexicano o qué alcanzas a ver? Mira, mi querido Javier, desde el primer día en que se dio la noticia de que el general sin fuego se había repatriado a México, yo dije públicamente que lo veríamos en algunas semanas o en algunos meses totalmente exonerado de cualquiera de los canes. Por una situación muy sencilla, las pruebas que hubieran podido servir para que se iniciara un proceso penal en los Estados Unidos no tiene ninguna validez en México, en primer lugar. En segundo lugar, las pruebas que tengo conocimiento que sí llegaron a México, las cuales eran las transcripciones de los supuestos mensajes y de una supuesta conversación del general con un miembro del crimen organizado, el famoso H2, la realidad es que tampoco tiene ninguna validez en México y hubiera sido oficioso incluso que con las mismas pruebas que hubieran mandado en los Estados Unidos, se hubiera podido iniciar, o sea, se inicia la carpeta de investigación, pero hubiéramos podido ver que esa carpeta se hubiera podido judicializar en una audiencia de ellos. La realidad, mi querido Javier, es que en México era casi imposible que pudiéramos ver el que se diera, de acuerdo a las pruebas que había obtenido supuestamente la DEA, el que pudieron en juicio mantenerse en juegos porque todas esas pruebas en México carecían de valor probatorio ante un juez federal. Déjame plantearte un último asunto. ¿Habrá reacción en los Estados Unidos? ¿Qué piensas? Yo creo que sí va a haber reacción, mi querido Javier, porque recordemos algo, en su momento cuando se llevó a cabo la detención, la DEA la presumió como la detención más importante en la historia de la lucha contra el tráfico de drogas y en la agenda binacional de los últimos 30 años, entre México y los Estados Unidos. Y con esto, lo único que ha pasado con la DEA es que quedaron en ridículo, por lo menos con las pruebas que mandaron para México, porque era ilógico, ya que las mismas pruebas eran ilegales. Siempre quedará la duda y desafortunadamente este tipo de imputaciones, cuando no manchan, por lo menos tiznan.